En este vídeo os vamos a enseñar cómo crear una cuenta de Google. La creación de una cuenta puede hacerse desde cualquier servicio. Yo suelo recomendar hacerlo desde gmail.com. Escribimos gmail.com y al entrar nos aparecerá una página como esta. Como no tenemos una cuenta previa, te aparece la ventana de identificación para que te identifiques tu cuenta si la tuvieras. Y si no la tienes, te aparece aquí la opción de crear una cuenta. Como podéis ver, ya os dice Google que esta cuenta os servirá para todos sus servicios. Tanto para gmail, como para el buscador, como para youtube, maps o lo que sea. Si pulsamos sobre crear una cuenta, os aparecerá esta ventana. Aquí ponemos nuestro nombre. Ponemos el identificador que va a tener nuestro correo. Se puede parecer a nuestro nombre o no. Voy a poner aquí otra cosa. Y escribís una contraseña. Te recomienda un mínimo de 8 caracteres. Y lo recomendable para que sea fuerte es mezclar letras, números, mayúsculas, minúsculas y algún símbolo especial como el dólar o la exclamación. El medidor os va a ir diciendo si es seguro o no. Ponéis la fecha de nacimiento. Esto después se podrá configurar para que solamente lo veas tú o los círculos que tú quieras. No necesariamente se va a publicar. Sexo. Teléfono móvil, que puedes no ponerlo, pero a la larga viene bien ponerlo porque si tienes algún problema con la cuenta o pierdes la contraseña te pueden enviar instrucciones para recuperarla a tu teléfono móvil. Y una dirección de correo actual, si vinieras de tu servicio o tuvieras la del trabajo que también te puede servir para la recuperación de tu contraseña si la perdieras. Este es el típico captcha que aparece para evitar la creación de cuentas masivas. Lo tenéis que escribir. Bueno, la ubicación sale por defecto según el navegador. Y una vez que aceptáis te pedirá unos datos básicos para la cuenta de Google Plus que se autoconfigura. No tienes por qué poner una foto. Le puedes dar directamente a paso siguiente. O puedes ponerla y cambiarla luego. O sea, no es un paso obligatorio. Y ya está terminado. Te dan la bienvenida, dicen que está creada tu cuenta y puedes acceder a cogerado los servicios. Como empezamos con Gmail, pues te aparecerá el botón de ir a Gmail.